Hola aventureros y hola aventureras y bienvenidos a mi canal, yo soy Reinhard de Duel Y bueno, estamos en un nuevo capítulo de Yu-Gi-Oh! Serie resumida, pero antes que nada voy a aclarar una pequeña duda que esto es algo que lo he de remarcar Esto es una reacción, o sea, esta no es como que yo me quiera lucrar de esta serie Esta serie de reacciones yo la hago principalmente porque me gusta la serie Quiero más o menos que la gente lo conozca y darle publicidad a la cosa Siempre menciono entre comillas lo que viene siendo las personas de las cuales lo veo Para que ustedes lo vean, lo disfruten y más o menos nos comparten A ver si les gusta este tipo de animación, pero más o menos en particular No es que yo quiera lucrarme, es decir, que quiera que gane visitas por Crédit Cartagena Nunca he dicho en ningún momento que esta serie sea mía o que tenga Yo que ganar un beneficio por la animación porque la animación yo no la he hecho Es algo en particular que tengo que decir, yo no he hecho la animación Yo tampoco quiero, tampoco sé, tampoco podría hacerla porque eso es verse la serie completa Cortar las partes importantes, agregar diálogos improvisados y a la vez pensarte en cosas que Quieres hacer con el toque humorístico más o menos de la persona O sea, yo aunque esté haciendo la reacción no estoy como queriendo lucrarme de esto Pero sin más que decir ya dejemos esta chachara y empecemos Más o menos con la reacción En 3, 2, 1 Liger Cubri Birba creó la serie Yu-Gi-Gi-Oh serie resumida Y ha evolucionado Eso ya lo sé Porque fue él quien la creó Y existen muchas copias Aquí lo dejan claro, incluso este traductor O sea, hay mucha gente que ha copiado esto No puedo creer que ustedes intentaran 5 veces apoderarse de mi compañía No olviden que me sequestrar Y sí, eso también Señor Carlos, por favor déjenos explicarle Estamos pretendiendo trabajar por Pegasus Y está, claramente perdónenme Pero aún me estoy muy... A ver Aún estoy muy enfadado con todo el asunto de intentar matarme Por cierto Hemos terminado de trabajar en su... En su nuevo sistema militar de jugo de cartas Siento ser libre de probarlo Si se atreve Bien, gracias Gracias, esto es obvio que es una trampa ¿Por qué está siendo tan crédulo y tan fuera de su personaje? Inicio la secuencia de... Inicio de sección Lo sentimos El servidor que está intentando experimentar problemas de carga Por favor espere Hasta que se corrija desde el barrio Si lo tome una vez más Que terminar el juego de cartas De mi minuto Porque... Bueno, ahora sí Un par de horas más tarde Una vez más La verdad es que haya terminado de jugar este juego de juego infantil Voy a restaurar esos objetos por tratar de matarme Despertarse Es hora de mi cuenta Hola Tu hermana ya no puedo irte Lo hemos hecho Adictado de los videojuegos Ahora es una línea Bastardo Atención Duelista Mi cabello se enojará Mi cabello soplará Mi cabello volará Tu casa Se ha escapado Debe haberse Arrastrado por el coleta del vestido Hola mamá Nunca adivinarás lo que acabas de suceder Hola papá Puedes poner A mamá es la línea Aquí está el video que está dormido Despíldale entonces Ay Dios Pero bueno Como dije No es que yo quiera el crónimo de esta serie Yo la estoy haciendo más o menos por gusto Y Dije que Solamente La serie Muy bien abuelo Entrégame todo tu dinero Y Tristel no tendrá que romperte la rondilla Quien quieres que seas Por favor no me hagas eso Te hemos hablado En más de un sentido ¿Te hermana fue secuestrada? Sí Eso es exactamente lo que Terminé de decirte No sabía ¿A quién más recorrerás Que viene aquí? Olvídate de eso No hay manera de que Lleguemos a tu hermana Él huele a pepir Pero él ha sido atrapado Dentro del mundo De videojuegos De los monstruos ¿Cómo es decir? De un videojuego Sí Pero es muy peligroso Vayamos a jugar el videojuego Cualquier casa Cualquier casa para tomar un descalzo Cualquier casa para tomar un descalzo De estos Juegos de cartas De porquería Adiós abuelos Será mejor que tengas dinero Cuando volvamos Voy a morir de neumoría Hurra Yiki antes de ir Hay algo que debo decirte No te preocupes Sea todo lo que se acerca No te preocupes Sea todo lo acerca de eso ¿En serio? Sí Estás enamorada de mí ¿Verdad? No En realidad Estás enamorada De tu super sexy alter ego Bueno Esto es un poquito Incomodo Adiós querido No me olvides Querido En este mundo Vital Querido Porque Es súper Especialmente increíble Caminar En un Pizarro de reboot Ey Escucha Ey Escucha Esta Que vale Esta Deberíamos Irla De las alas Policía Se escapó Miren Que estaba grabado Vamos a buscar Genial con la voz De Robin Williams En cocacenes For that Callanera Él salvará a mi hermana ¿Qué demonios estás haciendo aquí May? Estaba probando Los vetos de este juego Para Ivo Comprar Esta historia es menos creíble Que A ver Que era lo que decía Estaba probando la beta De este juego Para Ivo Core Esta historia es menos creíble Que Ivo Escucha Bueno Bueno la verdad Si es cierto May apareció de repente Y no tiene mucho sentido Como May pudo haberse colado A ver Que era lo que decía Si todos somos parte de un enorme mundo Que pasa si existimos en un universo difícil creado por un sujeto japonés que le gustan los juegos de cartas La verdad La verdad si Tristar Esta es sin duda la cosa más tata que ha dicho De hecho es esto Entonces Entonces yo le Dije Atención Tiene que estar ahí Uh Estamos en problema Algo ha venido a estallar Nuestra burbuja Ahora soy la princesa Aldena Esto está mal Nunca he estado tan dramatizado en toda mi vida ¿Por qué mi hermana crearía algo tan retorcido? Ahora entiendo por qué lo odiamos tanto Bienvenido a Tirasun Año Mi pueblo es ascendido por un terrible mar ¿Viste que ha traído el desierto de la ciudad para devorar a los? ¿Pregunta? Uh Si ¿Qué demonios eres? ¿Eres un niño o una niña? Quizás es un travesti ¿Sabes? Como Cuba Sea lo que sea me perseguirá Mi sueño Por el resto de mi vida Disculpe mal Este ser Estoy tratando de contarles Sobre el sufrimiento de mi pueblo Creo que es muy obvio Que porque Tu gente está sufriendo Su comandante Es un travesti La única forma de notar la amestia Es Es estando Antigua máquina voladora ¿Te sabes para por qué no te has censurado? ¿Qué quiere decir que el armazo Vale Para la princesa otra vez Es tan bien Creo que ya se está pasando No tuve tiempo en pantalla Eso Es que estás de acá Eso ya puede ser Establecida ¿Cuál es el punto de esta escena? ¿Te da la oportunidad al fangirl De verte En tu cadena? Hablando de fanservis Echa un vistazo No puedo creer que Te le guste Ya a mí Es que te le guste Llamen más que a mí Olvídate de los muchachos Muchachos Tú mereces a una verdadera mujer Como yo Señorita Valentín Está tratando de salud ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y ella? Algo Que estás también Un ejercito entero De monstruos Tiene a la princesa de Edena Gracias a Dios Por eso Me estaba enloqueciendo Oh no Sequestaron a Mokuba ¿Qué demonios Hacía Mokuba vestida como tú? Bueno Cambié más de ropa Siempre quise verme linda Ahora parece que tenemos que Recesitar la antigua Máquina voladora Activaré la carina del tiempo What the fuck Oh Eso no tuvo sentido Alguno Hurra ¿Qué son es? Le traje un regalito ¿Qué es eso? Mokuba ¿Por qué estás vestida como una niña? Como si nunca lo hubieras probado El fachín vengador Libera a mi hermano Eso no debía El papilero Es ese creaje fantasma Una vez que ella Le dice el papilero Voy a dar click A derecha sobre ella Y vaciar Porque De lo contrario Estaría Ocupado El espacio innecesario Entonces Voy a levantarte Veo ojos azules No Esto es tan inevitable Si hay que preguntar Yo te rescate Sí hermano No voy a permitir Así es Así que Levantémonos todos Dramáticamente Al mismo tiempo ¡Excelente! ¡Excelente! Venimos a rescatarte Nos traerá la inscripción Y ya estoy libre ¿Cuál es el diablo? ¿Era tú la prótima Que no se maquina De la hicimos la Hola Bien hecho Todos se han llegado La última etapa Ahora me parece Ahora me parece por enfrentarse El jefe final Está hackeando En el sistema De informático Una vez que Se hayamos destruido La gente Pronto Soltará con presión De que los videojuegos Son peligrosos Y todos los videojuegos Serán prohibidos Escucha amigo Puedes intentar tomar Mi compañero Puedes sequestrar A mi hermano Incluso Puedes intentar Matarme Pero cuando Tú Cuentas con los videojuegos Te va más lejos Es hora de matar Al dragón Y evocando Todos los dragones Que se les ocurren Y finalmente Termina La obteniendo Al supremo caballero Dragón En el cual ¡No! Y morir Y ahora Ganan 500 puntos Después Y se consiguen Al dragón Sin duda Entonces Que Escuchen El cristal Bonito Alerio Salud a mi Pero Vaya manos Aquí Hasta que La de este Empiece Este juego Es tan desesperado Como Paypal ¿Qué tal? Me veo gorda Un poco ocupado Aquí ¿Están bien? Oh Chisteles Digotea Estamos Fuera del video De ustedes No pueden Hacernos Nada En realidad Un podemos Colpeal De basura Oh Si Quédate Aquí Está muy equivocoso Mi costilla Mi otra Costilla ¿Por qué Le estás Golpando? No sé Bueno Esta falta Llegó a ser Más larga De lo que Esperé Así que Pero Bueno Sin más Así decir Vamos a Espero que les haya gustado Yo he sido Tranjano Nos vemos Chau 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 Bien Bien